...un poco bien para que estés un poco más cómodo, ¿eh? Te lo vamos a mover un poquito, lo menos posible, pero es que así estás muy incómodo con toda esta ropa por el medio, ¿eh? No estoy yo de suerte, pero mucha suerte. Porque si pasaba mal, dejábamos niños sin padres y ya está. ¿Qué tal mi mujer? Ahora la vas a leer. Sí. Ahora la vas a leer. A nosotros me da igual, pero ella primero. No, si a ella también se le está haciendo todo. Vamos. La cosa que he dicho es revueltarme cuando estuve al suelo para recoger a mi mujer. Ahora, ¿sabes? Como vaya, que no haya un coche que la estropea. Es mi vida. 27 años juntos, 27 años de amor, con cuatro hijos y una vida impresionante. Duérmeme en la pierna porque no voy a aguantar si me anteriore. Me ayudas, por favor, que quiero... Que no voy a aguantar, sí, ya no voy a aguantar. Ya lo sé, ya lo sé. Tranquilísimo. No me muevas la pierna, no me muevas la pierna. Acuérdate, voy a poner la... ¿Cómo es la anestesia? Ya no siento más, de verdad, ya no veo. Este chico ha tenido un accidente de tráfico y en el impacto, en el choque, ha tenido una herida profunda, con pérdida de tejido. A mí me huele que tú y yo somos del mismo lugar, yo creo que sí. ¿Dónde eres? ¿De Ecuador? Sí. Si tú te encuentras con otra persona de tu país en otra parte, a lo mejor ya hay un nexo. Ya tienes más temas en común y de comentar. A lo mejor con otros pacientes no pasa lo mismo. Pero vas a tener que invitar a un ser bolladito tuya, ya te estoy viendo. Yo no, ya te voy a invitar, me da tu teléfono para invitar a mi casa. Vas a comer más que uno de esos bollados. Tenía una herida de un ancho de unos 3 centímetros y una longitud de unos 10 centímetros. En este caso nosotros tuvimos que hacer primero suturas de tejidos subcutáneos y después suturar la piel. ¿Duele? Sí. ¡Joder! Tú no mueves esa pierna, ¿eh? ¿Está bien, eh? Todo el cuerpo. ¿Todo el cuerpo? ¿Contálme con la familia de él? Ya, se ha llamado. Mi hijo rápido me llamó a mí, mami, mire que tenemos que ir al hospital de Belviche, que a Jofre le ha pasado un accidente en la moto. No me acuerdo de nada, me di el golpe con el vidrio, yo no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo que reboté en el vidrio y no me acuerdo de nada. Estaban cogiendo puntos en las piernas, no me acuerdo de nada. Lo que abrían las puertas es que medio lo veíamos a él, pero como lo vimos consciente, pues ya nos alegramos un poquito. El doctor Valencia ha solicitado unas dorsales, frente de dorsales, cadera derecha, un tórax y frente de cervicales. Hemos hecho pruebas de radiografías de varias partes, porque es un paciente que recibió un trauma de alto impacto, de alta energía. ¿La bolna de fractura? No. ¿No tiene nada? ¿Vece? No puedo. Lo que sí tiene una herida muy fea, se tendrá que tomar antibiótico y se tendrá que hacer reposo, porque esa herida se podía infectar. Me choqué con una tía y con un tío, y caí en su palabrisa y no me acuerdo más. Ellos se metieron así, y yo como tenía de ahí largo, no me pusieron nada y me choqué. Me dejé robar. No, eso no te he raspado. Eso te lo hubieras raspado tú si no llevabas el carro, te lo hubieras hecho en la cabeza. Me lo partía. España actualmente es un país donde llega mucha gente, bueno, llegamos mucha gente de diferentes lugares del mundo. Este es un hospital que es muy singular en ese sentido. ¡Vámonos! Estaba en la ducha y se cayó. Se golpeó la cabeza. No, solamente en la espalda. No perdió el conocimiento. ¿A tu sano? Sí, no. Póngase en la prueba. ¡Ay! Aquí, ¿verdad? Todo, todo. Todo esto, pardo, todo. Apardo, todo. Aquí. A ver si lo llaman a hacer una radiografía. ¡Ay! 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 Yo quiero mirar. Yo quiero mirar. Yo quiero mirar. ¿Vienes de Alemania? ¿Vienes de Alemania? Por favor. Me voy, me voy de trabajo, no entrar a la ducha, no salga el agua, ni pajaraba. ¿Dónde hay servicio, por favor? Me voy a mirar. Yo grisar con jabón. No puedo levantarme. Yo voy a llamar a la gente que vive conmigo. Me voy a levantar y llamar a la ambulancia y me coge aquí al hospital. No hay fractura. Es solamente el dolor del músculo por el golpe, pero no hay fractura. Ahora te tiras a casa. No puedo. No puedes, ¿por qué? No puedo. ¿Todo duele? Bueno, pues te quedas aquí un rodito descansando. ¿Tienes? ¿Tienes? Yo solo, yo Marruecos, ni tengo ni familia, ni amiga, ni novia, ni nada. Me envían aquí por cambiar mi vida, me no sale. Tenemos una población muy extensa aquí en este hospital. La mayoría están trabajando aquí y enviando dinero a sus lugares de origen, no están completamente con su familia. Se nota con mucha frecuencia, uno nota al paciente que tiene una depresión de fondo. Ahí es donde se ve ya la calidad de nuestra atención médica. Una palabra de consuelo es muchas veces mejor que un tratamiento médico. No, yo soy el psiquiatra de guardia. Cuéntame un poquito. Vemos que está aquí. ¿Qué ha pasado? Yo vivía en mi casa y estaba mansa, entonces cojo así. Cogió el frasco de pastillas y solo... Sí, que mi madre se dio cuenta y cogió así. Y la tuya, o sea, yo prefiero estar muerto. Lo había pensado esto antes, pues, de tomar ese pastillo, o de qué tal son la vida. No, yo estoy así porque mi jefe me ha engañado y dijo que me iba a ayudar a traer a mi mujer. Me esperaba seis meses para la cita de mi mujer, para que yo pueda hacerlo con fe de ella. Y no tengo nada de eso y ahora no tengo nada de eso. No puedo estar un día más aquí. Yo me siento muy bien aquí en España, ¿sabes? Pero no puedo estar ni un segundo más aquí en que ahora tengo mi mujer. Me siento muy hueco así que no tengo salida, ¿sabes? Estoy mal, mal, mal. Yo les pido a mi Dios, ¿sabes? Que me dé fuerza. ¿Qué usted diría que está realmente pasándolo mal? ¿Hace ahora unos días o incluso diría que hace ya varias semanas? Por diez días. Yo quiero brindarle un futuro a mi mujer, ¿sabes? Y en mi país no se lo puedo brindar. Yo sería la persona más feliz del mundo. Pero yo no me muero al lado mío. España actualmente es una sociedad cosmopolita. Tenemos problemas de idiomas cuando tenemos gente que son personas que no son hispanoparlantes o que no hablan inglés. Te tenemos que poner unas vacunas. Es por la sangre que tenías, por si había alguna herida. Porque no estabas bien vacunado. ¿Me entiendes? No entiendo nada. No, no te estoy entendiendo. No te pregunto nada de ninguém. ¿Qué es lo que no entiendes? Yo te estoy explicando que te tengo que poner una vacuna. porque la dicha doctora porque realmente no estás bien vacunado es que no sé cómo se dice en portugués que viene gente de otros países es muy frecuente cada día nos lo encontramos y hay una barrera que no puede salvar porque es no entenderse no y es difícil la verdad que sí cuando peque se las ponen cuando grandes a los tres años a los cinco y cuando hay sangre no la mayoría de la gente que viene a este hospital es gente de bajos recursos económicos eso es una realidad y un problema al cual nosotros no podemos cerrar los ojos no porque es una cosa que lo vemos en cada momento son pacientes que trabajan en la construcción entonces los accidentes que nosotros atendemos aquí son pacientes que son o precipitados o se ha accidentado se ha caído como lo ha hecho había ahí hierro y hay una obra aquí en la calle no me acuerdo una pastilla estaba trabajando con un compañero cargando hierro y una piedra que estaba ahí en el camino y me resbalé y ese troncho como nosotros decimos siempre yo más me preocupé y que me he forcido